hola qué tal amigas amigos cómo están soy Antonio Giménito y bienvenidos sean a otra review chicos en esta ocasión vamos a mostrar la review de este volvo 9700 que es un pack verdad de tres modelos que es el luxury select tenemos el modelo px y el modelo px uscan los tres en uno y vamos a mostrarles la review de voladita porque este vídeo siento que sí va a ser largo a mostrar tres modelos diferentes de autobuses va que va entonces bienvenidos a todos y comenzamos con la review sale mientras tanto bienvenidos chicos pasen a lo real vamos a mostrar lo que son las cabinas que tenemos ahora sí que una cabina verdad tenemos la versión 6x2 y la versión 4x2 va que va ahorita mostramos la 4x2 tenemos un motor verdad que es el de 13c tenemos una sola transmisión que es volvo y tenemos un solo interior verdad es este interior sale para volvo ahí está ya un poquito más remasterizado verdad ya con animaciones por cierto tal como lo vieron de este lado no bueno con las cajuelas también ahí está su puerta su maleteros y también la parte de atrás aquí tiene ya sus que su compartimiento abierto sale entonces vamos a mostrarlo yo creo que así para ver los skin es a lo que venimos tenemos el skin de dbmx verdad tenemos el de adeo aeropuerto tenemos el de adeo gl la edición de cáncer de mama de adeo tenemos adeo platino verdad adeo platino versión azul el adeo platino también versión rosa para conmemorar el cáncer verdad ahora sí que los tiempos de cáncer el de autocar es este skin si es nuevo aquí yo no lo había visto en esta edición me imagino yo y quiero creer que remasterizaron también los skin y los volvieron a hacer desde cero tenemos el autotour cristal de colón miren este no lo había visto tenemos ecobus estrella de oro tenemos estrella de oro diamante etn pipsa tenemos guasabi ómnibus de méxico ómnibus de méxico ómnibus de méxico de méxico plus tenemos primera plus miren que chula pulman de morelos forma de morelos 75 aniversario creo creo quiero creer y los skin custom verdad que son esos skin para que ustedes hagan sus skin a su antojo sale me parece que son 10 tenemos ahora sí el de tap versión ómnibus de méxico tenemos el de texcoco plus texcoco me imagino que es el mismo skin no sé tenemos el de tour verdad turísticos del bajío tufesa turismo en ómnibus y turistas lujo chavos sale vamos a la versión de cómo se le llama de accesorios verdad que tenemos aquí en los accesorios que son el movitec verdad vamos a ponerle esto así tenemos las presiones laterales miren nada más que chulada de también tenemos los asientos verdad abierto y cerrado tenemos los parabrisas verdad aquí están los accesorios del parabrisas también estas son las parrillas frontales miren nada más que chulada cómo se ve ahí están las parrillas frontales aquí tenemos los las placas que las pueden poner a su antojo igual como en el gran los asientos que son en 3x1 o 4 por hilera sale ahí está en este lado tenemos los pisos verdad ahorita los vemos en el interior de este lado tenemos las luces interior azul o blanca me estaban comentando que porque no aprendían es por esto porque tienen que activar el accesorio chicos aquí tenemos los pasajeros y de este lado tenemos las maletas sale en la cuestión de llantes me salen estas porque son las del g8 me parece o quiero creer ahí se les puede cambiar uno por el alcohá verdad y ahí están los accesorios exteriores verdad de este autobús y ahora vamos con los accesorios interiores de este modelo tenemos el volante que es custom y mira qué es esto miren la cubierta que quiero creer que es esto si miren ahí está la cubierta abierta y aquí es donde están los aparatos para las vigías para dio las vigías para los vídeos que es el transcom en la tía y todos esos para ver las pantallas no vamos a dejarlo hacer aquí tenemos pues también los accesorios del season pack si es para como se diga ese y es el par y pues ahí tenemos ya los accesorios verdad de este lado tenemos los parabrisas sí y de este lado las vainas que se cuelgan sale aquí está miren ya se refleja esto también en ciudad cuares dice ahí de este lado tenemos lo que es el interfón ahora en ese si no lo había visto tenemos el interfón tenemos aquí los ok las latas de refresco verdad y algunas tacitas por allí todo muy chévere bastante cool les digo cada vez se lucen más de unas por por nada verdad y están las persianas hay los pisos que vamos a ver si es cierto tenemos el piso al pombrado el piso clásico el piso gris y el piso patentado de madera bien ese si se le da un toque como de más realismo este esquino digo este este piso chicos sale entonces pues ahí está la versión 6 x 2 vamos a la edición 4 x 2 me parece que es aquí casi es 4 x 2 ahí está y vamos a mostrar los skins del 4 x 2 ya vimos que motor bueno no hemos visto motor transmisión e interior son exactamente lo mismo sale entonces este no cambia nada nada más cambia los skins y vamos a ver los skins interiores va vamos a ver el skin de adeo verdad 70 aniversario ahí está tenemos el de adeo aeropuerto está en blanco por alguna razón el de cáncer de mama adeo rojo aún tenemos autovías verdad tenemos el de chihuahuenses chihuahuenses a caray miren la edición nueva de chihuahuenses en este tenemos el de chihuahuenses gris tenemos el de coordinados aquí costa line elite estrella de oro tenemos explora flecha roja ya ves y flecha amarilla y tenemos el de frontera verdad ahí está en futura plus tenemos el de fipsa guasave la línea la línea y ómnibus de méxico ómnibus de méxico también ómnibus de méxico plus tenemos primera plus pullman de morelos skin de custom para quien ustedes deseen hacérselo a su antojo no tenemos el de tap de pick plus tenemos tu pesa turismar miren este es que no lo había visto está bastante con y el de vía plus ahí está la edición de 4 x 2 verdad para este volvo no los accesorios quiero creer que son exactamente los mismos verdad tenemos las persianas movitec tenemos los asientos verdad los parabrisas me imagino que también ahí está las parrillas de aquí las placas verdad esto que es a faros de luxuri y paros de cerek miren esto no lo había visto es chulada miren ahí está paros de luxuri y los paros de celek sale bastante chévere y miren nada más que chula espero que no se me esté pasando algún otro accesorio por ahí de este lado que tenemos los asientos que es 3 x 1 y 4 x 1 y miren nada más que chulada chicos de verdad en el interior pues son lo mismo también los accesorios verdad y pues vamos a ver ahora el volvo 9700px va que va que es este de aquí vamos a darle en ajustar y vamos a ver de volada este volvo sale lo que es cabina motor transmisión e interior quiero creer que es lo mismo exactamente aquí está el chasis 6 x 2 y el 4 x 2 vamos a ver los skins de volada tenemos el de ACN verdad aparte del de BMX tenemos el de Albatross tenemos el de ATA tenemos el de Autonaves ABC el de Ejecutivo ETN Ébora el de Fipsa tenemos otro de Fipsa y otro más de Fipsa tenemos el de Wasabe tenemos el de Noreste Premier Omnibus de México Omnibus de México Plus Panamericanas VIP Primera Plus Pullman de Morelos 75 Aniversario y Pullman de Morelos Aeropuerto y las Skin de Custom para quienes hagan su skin a su antojo tenemos la cromática viejita de TAP TAP Comfort Tufesa este Tufesa es Internacional Turismo en Omnibus tenemos Turismo en Omnibus también en estas horas y nuestras vistas Turistar Ejecutivo y Turistar Lujo en este mismo en cuanto a los accesorios creo yo que son exactamente lo mismo también verdad tenemos el Movitec tenemos las tercieras laterales los parabrisas tenemos los asientos de copiloto las parrillas de aquí verdad y también hay luces de Luxury y de Select miren nada es que chulada vale tenemos los pisos verdad patentados tenemos los asientos los parabrisas ya los habíamos visto los cuernos verdad ah no las luces interiores los cuernos no se cambian verdad que son estos tenemos aquí los asientos este debe ser el piso verdad patentado de madera ahí está y pues creo que nada más chicos espero que no se me esté pasando nada por ahí ahí está todo chévere las vigías traseras y aquí está el interior sale vale entonces pues ahí está todo chévere en el interior es donde se cambia para con puerta o sin puerta chicos ahí está sale vale y pues vamos a la edición 4x2 para ver los skin en esta versión TX verdad de Volvo ok ahí está vamos a ver los skin de los 4x2 ahora tenemos el de BMX ADO 70 aniversario ADO gris albatros tenemos autovías caminante miren no lo había visto caminante caminante plus menos miren que chulada tenemos chihuahuenses tenemos coordinados también elite tenemos estrella de oro tenemos explora futura mix tenemos futura plus también futura select verdad pipsa tenemos otra de pipsa tenemos de wasabi la línea y otra de la línea verdad noreste primero noro arcis no noreste pensé que decía noreste ya estoy ciego chicos omnibus cristal colón omnibus de México cromática viejita y cromática nueva de omnibus de México plus y las skin custom para que ustedes les hagan sus skin a su antojo tenemos el de tap verdad ahí está tap cromáticas viejitas el de travesía tu pesa verdad y vallarta plus esta es la edición 4x2 de estos volvo sale todo bastante genial bastante cool los accesorios son exactamente lo mismo quiero creer yo verdad ahí se ve y espero que no se me pase nada por ahí chicos sale vamos a ver ahora ya para finalizar el directo el volvo 9700 uscan vamos a ver en ajustar y pues ahí tenemos ya se nota ya el parabrisas este ya partido verdad de la parte de atrás de la parte de atrás les digo digo yo que es un px verdad versión uscan y de este lado quiero creer que pues es un compartimento no se si parte del camarote o o para la puerta de aquí en medio verdad porque hay unos que llevan puerta aquí en medio vale entonces pues vamos a ver es exactamente lo mismo todo esto incluso el interior nada más que el interior si cambia esto chicos sale ahí está sin sin las persianas digo sin las persianas sin las mamparas perdón ahí está un solo interior un solo motor un solo chasis también no tiene 4x2 este este una sola transmisión el interior igual es uno solo este si no tiene estas vainas acá y vamos a ver ahora los skins de este vol sale está todo muy muy cool hasta ahorita me está pareciendo chévere tenemos el de dbmx el de acn costa de oro tenemos el expreso verdad flixbox miren para los europeos los limusines órale omnibus bueno omex omex vip que pertenece a omnibus de mexico que van para estados unidos tenemos el de red coach y los skin custom verdad para quienes hagan su skin a su antojo tenemos el de starline tenemos el de tap royal tenemos el de tornado miren estos que van para guanajuato y de guanajuato para los estados unidos tufesa tenemos tufesa internacional también y este tufesa también es internacional esta cromática y vamos a ver a los accesorios que es exactamente lo mismo miren también tiene a no sé si tiene paros luxury nada más las mismas placas verdad y las parrillas verdad de este volvo los asientos de copiloto aquí tenemos el movitec aquí si está chiquito el movitec miren nada más de este lado tenemos las persianas frontales los asientos de 3x1 o de 4x1 los pisos verdad para quien quiera piso patentado por ahí ok los parabrisas aquí nos salen el accesorio de los parabrisas verdad ok vamos para acá los pasajeros la luz interior azul o blanca sale tenemos aquí los maleteros y pues las llantas también los rines perdón vamos al interior también tiene exactamente los mismos accesorios nada más que de este lado quiero creer ah no son los parabrisas pensé que tenía algo más por ahí estas vainas que cuelgan verdad tenemos de este lado ok el parasol que es este y también aquí reflejan este movitec pequeño verdad refleja esto de este lado tenemos las persianas ok todo bastante chévere aquí tenemos los asientos 3x1 o 4x1 sale entonces está todo muy pero muy chévere donde tenía duda bueno ya luego se los digo en directo eso de la duda sale ahí está la cubierta abierta o cerrada y los accesorios del sis el pack no entonces este pues ahora sí que los dejo ya ya una vez visto todo esto ya los dejo con esta imagen verdad chicos ahí está y pues yo me paso a retirar no sin antes mencionarles verdad sobre los precios de este autobús si nadie lo ha comprado y es la primera vez que van a comprar este modelo el precio oscila entre 200 pesos mexicanos y 250 pesos mexicanos esto en dólares entre unos 10 o 12 dólares por ahí aproximadamente más menos sale entonces para quienes ya compraron este autobús lo pueden comprar como DLC y este DLC está en un precio de 115 pesos sale y en dólares oscila entre 10 u 11 dólares por ahí que es en 10 u 11 dólares perdón entre 5 y 6 dólares estadounidenses para quienes no son de México más o menos en ese precio anda este este pack de Volvo que incluye de momento el Volvo 9700 Luxury Select tenemos el PX también y la edición US Can Estados Unidos Canadá de este Volvo sale entonces ya no habéis mencionado esto les dejo el enlace abajo para quien guste ir a comprarlo con el equipo el equipo con el equipo perdón de Digital Bus MX o Digital Magic Game Studios sale entonces ya les dejo el enlace para quien guste comprarlo verdad y mientras tanto yo me paso a retirar sale vale chicos de mi parte pues ya sería todo verdad y ahora si me despido no sin antes agradecerles por este inmenso apoyo que he recibido de parte de ustedes y muchas gracias de verdad chicos ahí vamos poco a poco pues avanzando mejorando verdad y gracias de verdad chicos ahora si que yo me despido nos vemos en un directo para probar este bonito modelo chicos soy Antonio Gimirito nos vemos en otra edición pasen a bien chicos y para quienes compren este modelo disfrútenlo chicos de verdad está mucho mejor a como estaba antes y muy rifado como siempre sale nos vemos chicos soy Antonio Gimirito pasen a bien hasta la próxima chicos bye bye